Bueno, entonces nosotros iniciamos otro video más aquí en el canal de Nelson Kino Aquí vinieron las chicas a repartir una refacción muchacha porque eso Se ve que no hay sol pero si se sofoca uno, si se cansa uno Miren, pues ya está bien empapado de sudor ¿Para vos? Sí Exacto ¿Y vos no estás cansado? No 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 Sí, pues aquí tenemos a la Yasmín Hola A la Mariana Hola Que ella pues está repartiendo lo que es la chamorra decimos acá Tal vez en otro lugar pueden decir refa o cómo le pueden llamar eso a otro lugar Refresco Vamos a tomar un jumbo más que todo Aquí los chapins o un refresco refresco le llaman a eso no, refresco en otro lado o lunch lunch es como un sándwich o una manzana con banana si fue no quiere golosina está bien no hay papas no, solo agua bueno, nos vemos nos faltan los otros muchachos allá adentro están los meros albañiles caen al sol en los patos si ay Dios don danilo cómo estamos, ya se cansó Aquí mire ya, empezando a echarle la chamorra a la panza. Para que se. Si, ya suena la refa también. Ya. Exacto. Exacto, exacto. Está bien, así está. A mí se le olvidan el nombre de ustedes. Mariana de la noche. Oh, Mariana. ¿Usted es Mariana? Sí. Es que yo tengo una sobrina que se llama Mariana. ¿Y usted? Yasmin. Yasmin. Yasmin, sí. Qué bonito nombre tiene, Yasmin casi no... Gracias. Casi no se oye. No, no se oye. No, casi. Yasmin, claro. Y está. Y como oculta, es porque es bonito. Que pasa que esos nombres quedaron encerrados en el diluvio. Hola, Mariana. Pero mire lo que está pasando en España. ¿Cuánta gente se está muriendo usted? ¿En serio? ¿No sabe usted eso? No. ¿En España? No. ¿Usted mira las noticias o qué? Sí, sí. 24 horas. 24 horas fueron los que llovió. Y ya van 70 personas muertas. A la granja. Y desaparecían los carros, mire. Trinchar el carro en el agua los amontonó. Ah, ¿usted me está hablando de ese mental huracán Milton que le dicen? No. ¿Es otro? No. Es en Valencia. ¿En España? En España. Por eso me vine porque ya, si no me... Tranquilo, güey. Si no fuera a disjunto, hijo. No. Mira, güey. ¿Pancha, te dieron agua? Sí. Sí. ¿Golosina? Sí. ¿También? Sí. Ok. Sí. Aquí se está poniendo cachetón, el patón, ¿verdad? Sí. ¿Va que sí? Sí. ¿Hay que comer media vez, ¿verdad? Sí, 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 sí. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces por acá tenemos a los chicos también. El patón, el patón, el patón, el patón, el patón, ¿verdad? Ah, la peli, ya ves. Pobrecito. Pobrecito. Ya. Empezando a crecer más. Ay, ay, ay. ¿Cómo te llamo usted? Ángel. ¿Usted es cristiano? No. ¿No? ¿Católico? Somos católicos también. Entonces, lo admiro. ¿Sabe por qué lo admiro? Por su forma de ser, que es una persona bien humilde. Durante lo he visto yo aquí, he platicado, yo no le he visto malas palabras a usted. A mí no le he visto malas palabras. Correcto, correcto. Yo soy católico, pero en vez... Ustedes hablan. Entonces, lo felicito, porque yo mire que usted es un hombre. Es una persona muy humilde y respeta mucho. Tiene mucha educación. Por eso lo admiro, ¿viste? Gracias. ¿Cuántos están haciendo? 29. ¿Aquí usted tiene ahí haciendo algo? Sí, puede. ¿Va que no lo han perdido el resto? No, no, no. No, no. ¿Quién sabe cómo hace? ¿Cómo se tiene uno? ¿Usted quiere uno? Usted puede andar con lo que usted quiera, pero... El instrumento suyo está en otro lado. Ah, sí. Tiene que ir a ver uno. Exacto. Sí, sí. Bueno, entonces, vamos por acá, Patahos. Vamos a mostrar hasta acá, donde llegaron con el primer terciado. Vayan, amigos. Entonces, ahora, pues, ya se está haciendo la demás mezcla que ustedes vieran en el video anterior. Estuvimos trabajando macizo, ¿va, Alex? Ah, sí. Y aquí estuvimos trabajando para hacer lo que es la mezcla con marina, ¿va? Para terminar de pedacito ahí. Sí. Ajá. Exacto, sí. Ya después todo se le va a echar a... Ahí sí, como decimos nosotros, chá, que esto va paso por paso. Para deber de dejar bien las cosas. Bien, calidad. Bien, hechacito. Les vamos a mostrar allá, donde... Ya se le echó agua también a lo que es, a la mezcla del segundo, terciado. Vean. Jefe, ya tomó gaseosa, golosina, también. Ok. Así me gusta que chamorreen. Media vez salga. Bueno, entonces, vamos a esperar a que se consuma el agua para seguir trabajando a Alex. Exacto, ya en eso, pues, vamos a chamorrear nosotros también. Bueno, entonces, nosotros seguimos por acá después de la chamorra. ¿Solo dos se vinieron, pa? Continuamos nosotros por acá, vean, ya se batió un poco de mezcla también. Y ya batido, ya valió madre que todo se va para adentro. ¿Va que sí? Lo más duro ya estuvo. ¿Va que sí? Eso. Bueno, entonces, por acá tenemos a Pele también, que ya está bien empapado de sudor. Ah, sí. Pele, ¿vos cómo sudás, pa? Dicen que eso es bueno. Ah, sí. Está perdiendo mi hermano, pequeño. Ajá, porque cuando uno no sude, dicen que ya estás muerto en vida, te dicen luego. Ah, sí, sí, sí. Oh. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, vamos a buscar por acá, mis amigos. Sí. Vamos a entrar por acá, por acá, por acá. Pancha. Aquí no creo que se vaya a rajar porque es tierra negra. No se raja así, sino que se, la división de la, ¿cómo se llama? Oh, se mira. Ajá. Ah, y fíjense que por un tema de, de que va a venir aquí doña María, y ustedes saben que ella es de avanzada edad. Ajá. Y suponiendo de que, digamos, iban acá, ellos me indicaron de que querían el piso no liso. Lo aclaro de una vez, que lo querían rústico. Oh. Verdad, por un tema de que ella tiene miedo que se deslice, entonces, yo le sugerí que el proyecto igual se pagó para que sea liso. Pero, pero, así como va a quedar, pues, mira. Ah, no, 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 no es que quede así totalmente rústico, sino que va a quedar así remolineado. Como, achinao, se va a botar toda la vida. Ok. ¿Va, Mariano? Sí, así es. Tiene sueño. ¿Tiene anemia? Tiene anemia, tiene. Ah, sí, pues. ¿De vos? ¿De desvelado? No, no, no. Ya ves que ahí el pie va a comer, mire. No, yo, como este también estaba puchica cuando ve. Estaba va de bosteciar también. No, yo no, yo no estoy trabajando. Preguntarle a Pele, ¿vas a...? Pele, ¿vás a...? Pele. ¿Vas a...? El Alex estaba va de bosteciar, Luis. Con sueño, anda. Ajá. Dale, Alex. ¿Cuál? Sí, fíjate que nosotros nos estamos encargando de los rodeos. Ok. Nos vemos pronto. ¿Está bien? Dale, Alex, dale, Alex, dale, Alex. Me llega, me llega. ¿Va? Sí, va. Ajá. Cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Está bien, muchachos. Vamos a apagar el flash porque ya salimos para la claridad. Ya estábamos. Bueno, entonces, Alex ya no quiso seguir grabando, muchachos. ¿No te gustó grabar, po? Bien, pero como... Bien, pero daño. Me cuesta, dijo. Me sacaba plática. Sí, como vas aprendiendo mejor, querés. Ya agarra el esterilizador, el... ¿Cómo se llama? Me pasaría un poquito. Que pueda, que van a poner a grabar en este video, va a ser la peli para que aprenda. ¿Quiere aprender usted? No puedo. ¿Ah? ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar Ángel, dice? ¿Podés? ¿Puedes? Ah, en serio. ¿Quiere hablar Ángel, dice? ¿Y vos decís que no tiene? No, tiene poca. ¿Poca? Sí. Oh, está bien. ¿Qué te parece esto? ¿Va avanzando, va? Ah, sí, poco a poco va avanzando. Cabal, cabal. Sí. Bueno, entonces, allá salió don Danilo a apoyar al Alex. Acá pues, cuesta un poquito por esto. ¿Cómo vas ahí, patrón? ¿Ya casi? ¿Va que sí? Que bien, vean, aquí no va a quedar. Eso, Alex. Démole, Alex. Te chingas, Alex, babos. Y ahí si no le decís nada. Es niño tiene. ¿Ah? No es normal, hombre. Ah, no es normal. Mira, y te molesta, o? Yo que vos con la pala le hubieras dado ya. Ya, al cemento a los ojos. Ah, la verdad. Notaste que todo él está trabajando. ¿A que sí, muchacho? Sí, déjalo. ¿O qué le puedes decir vos a él? Ay, que es un patojo, un chamaco que empezando a trabajar va, tal vez que todo lo agarra a broma. Que comporte que está algo grande ya, porque trabaja como hombre. ¿Va que sí? Sí. ¿A los cuantos años empezaste a trabajar vos? A los 15, 12, depende de lo que me daba uno de los papás a trabajar. Oh, sí, pues. Yo empecé a trabajar en una fábrica de tubos a los 13 años. Hacer mezcla para hacer tubos. Dejo tubos para los pozos. De esos. Ah, bueno. Ajá. Cuesta, pero ahí. Poco a poco tiene de todo, aprende uno un poco. Sí, vos. Hay trabajo suave y trabajo mayor. ¿Y no son mentiras? Sí, es cierto. ¿Cómo va? Sí, güey. Pero vos sí has sido un hombre trabajador, vos lo has demostrado. De todo, ya. De todo, va. Sí. No, sí. Está bueno, pelé. Está bien, está bien. Bueno, entonces, mis amigos, nosotros, pues, nos vamos a ir despidiendo de este video aquí con este muchacho trabajador, un hombre, guapo, sexy. ¿Para que sí? Está bueno, ve, pelé. Entonces, nos vemos en una próxima. A ver, pelé. A ver.